¡Ajá! ¡Juntos se acompañan! ¡Se acompañan un pase! ¡En baile! ¡Ajá! ¡Venás en la vicuña! ¡Son sus pasitos! ¡Y es un batir de alasay! ¡Su pañuelito! ¡Y es un batir de alasay! ¡Su pañuelito! ¡Ay! ¿Quién pudiera besar su boca? ¡Mirarse en sus ojitos! ¡Toda la sola! ¡Mirarse en sus ojitos! ¡Ay! ¡Toda la sola! ¡Mársa! ¡Ale, mano! Bailando me parece, mimbre su cuerpo Marilla debe brillar, un buen invierno Marilla debe brillar, un buen invierno Si el norte ya se fuera, sería la reina De todas las cositas hay, un mago aqueñas De todas las cositas hay, un mago aqueñas No hay quien pudiera, besar su boca Mirarse en sus ojitos, toda la soja Mirarse en sus ojitos, toda la soja Mi pena me da saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción No da vueltas en mi guitarra No da vueltas en mi guitarra No da vueltas en mi guitarra